Dan la luz que en diciembre con la noche abra la puerta Todo se despierta con la Navidad Mi barranca está mirando como que abrieron las flores Ya están los tambores frente de Navarra Señorita, póngase la banda, tráigame una randa Para yo confiar, pum, pum, pum Cualquier palo sin venir, la raza pues nada se escapa con la Navidad Oye, luna, deslegrina, mi pueblo sale de brontar Oye, luna, no descontar, siento tu mejor vecindad Señorita, póngase la banda, tráigame una randa Para yo tocar, pum, pum, pum Cualquier palo sin venir, la raza pues nada se escapa con la Navidad Mi luna navideña, niña con tu redonde Porque en diciembre te ves, como reina caraqueña Señorita, póngase la banda, tráigame una randa Para yo tocar, pum, pum, pum La Navidad, mi parra, no está mirando como que abrieron las flores Ya están los tambores que tendrán hablar La Navidad, mi parra, no está mirando como que abrieron las flores